En este vídeo aprenderás a hacer la postura de la silla, también conocida como Ud Katasana. Mantente erguido con los pies ligeramente separados. Baja los hombros, hincha el pecho y contrae el vientre. Inspira levantando los brazos hasta juntar las manos planas por encima de la cabeza. Expira y flexiona las rodillas bajando la pelvis, como si estuviera sentado en una silla invisible. Baja progresivamente y mantén los brazos alineados con la espalda. Mantén la postura entre 30 segundos y un minuto. Inspira estirando las rodillas y expira dejando caer los brazos a lo largo del cuerpo. Después, relájate. Esta postura refuerza la parte baja de la espalda, el torso y los tobillos mientras tonifica los músculos de las piernas. Ya has aprendido a hacer la postura de la silla. Ud Katasana Estirando la parte baja de la espalda, el torso y 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 la espalda, el